¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos llevamos horas y horas buscándole una partida así, digamos a sniper, así haciendo trichot o una partida en donde matas a miles, sacas kems y todo eso. Bueno, yo no voy a eso. Una, porque se batalla. La verdad, yo mi estilo de jugar no es tan bueno como para estar sacando kems y kems y kems. Sí las saco cuando estamos jugando así en equipos. Es rara la vez que las saco yo solo. Las he sacado en Team Deathmatch, pero no grabadas ni nada así, simplemente jugando yo solo. Pero iré buscándome una partida así en donde yo voy a... ¿Me vaya por qué? Pues como que no, ¿verdad? Y ahí me la llevara todo el pinche día y nunca la hubiera sacado. Y bueno, este gameplay fue unos vatos regulares. Yo no digo que eran camperos ni nada. Va a haber una partecita en donde sí estaban campeando como tres exageradamente. Creo que ahí estaban, ahí de hecho aquí en este pedacito es donde los mato. Vean, mato al primerito aquí que estaba campeando, me voy corriendo, mato al segundo campeando. Luego voy a matar al tercero y el cuarto que también estaba campeando, lógicamente, en el mismo lugar. Y ahí es donde me saco las dos rachas, ya sea la de perro y la del predator. Digo yo, no es predator, no sé cómo se llama, perdónenme, pero no sé cómo se llama. Los misiles estos y ya saco un helicóptero que es el Hime. Y con él me reviento unas 3, 4, 5 kills y ya después empiezo a seguir matando. Y luego, no sé si en qué zona es cuando me quitan la racha que llevaba de 10 o de 11. Que fue racha con asalto, pues no traía Specialist. Rara vez me quito el Specialist, no sé por qué estoy jugando ahora con asalto. Se me hace porque estoy agarrando cura, matando con el perrillo y es por eso que me pongo asalto ahora. Pero prácticamente uso puro Specialist. Los que me conocen ya saben que uso Specialist a cada rato. Pero bueno, eso es otra cosa aparte, ¿no? Bueno, aquí agarro hasta la arma que me están viendo del suelo. Así, a lo rato, nada más creo que mato como a 1 o a 2. Pero es un arma muy buena, la verdad. La había calado. Cuando maté al primero dije, ay, güey, esta casi no se mueve. Porque con la mira térmica, pues, obviamente casi no se mueve. Y creo que me puso una clase con ella en la siguiente partida. Y sí, de hecho no se movía nada. Nada más que como no quede bien, pues ya luego me la quité. Pero está muy buena, la verdad, se las recomiendo. Y como les digo, el Heine ahí anda volando a todo dar. Y yo pues aquí intentando rushándomelo por el mapa, ¿no? Este mapa de Prison Break es más de rushar. Perdónenme porque la lengua me traba. Es más un poco de rushar, ya que tienes arbustos en todos lados. Y cuando no hayas a nadie del enemigo, pues te hayas un arbusto que obviamente tiene una pistola, ¿no? Los que saben de los arbustos con pistola, pues, aguas, tengan cuidado. En sí les llaman camperos, vea, yo les llamo arbustos. Pero bueno, ya cada quien, ¿no? Lástima que no puedes elegir la clase de árbol porque si no, pues ya hubieras valido madre. Pero ya, cada quien sus pedos ahí jugando online. Yo no me aguito. Yo nada más si quedo mal, pues no hay pedo. Pues me voy porque, pues, quedar mal en una partida, pues no sé, está gacho. Y más quedarte si pierdes. Yo sí, muchos lo ven así como, ay, qué puto, te fuiste o algo así. No, fíjense que la verdad yo no lo veo como puto. Porque la verdad, si perdiste, no te dan ni ganas de quedarte. Es más, al contrario, ¿para qué te quedas si te vas a enojar? Mejor vete y ya nadie. Yo no soy de esos de mandar mensajes de, ay, puto, aquí sí este güey se merece el puto por campero. Ahí se pasó de lanza. Y esto es todo. Lo único que ya digo. Bueno, estamos a punto de terminar con este gameplay. Ahorita estamos 48.25, tengo yo aquí. Pero no, fíjense que la verdad, cuando me matan, me pongo un sniper. Y intento, dije, voy a ver si puedo sacarme unos cuantos quizco con el sniper. No lo saco quizco, lo pruebo de... Eh, Dratsko, creo que se llama. Así de apuntar y disparar rápido. Pero, no sé, siento... Yo me siento un poco noob al momento de usar el sniper. No sé por qué. Sé, sé darle más o menos los quizco, pero no así como diga, ay, güey, este güey se pasa de lanza. No, pero sí sé darlos. Eh, cuando me salen, pues obviamente, pues me salieron. Y cuando no me salen, pues la verdad, fui mal lo de primera. Aunque yo me considero de la escala del 1 al 10, me considero una escala del 7. Porque ya los del 8, 9 y 10, pues ya son de puro quizco, pero... Eh... No sé, que se pasan la vida con un sniper, como son varios compas que conozco. Aquí me chingo estos dos. Eh, así era la mera suerte. Y ya después me matan aquí enfrente. Pero, pues sí, les digo, yo me manejo más o menos bien con el sniper. Y cuando quieran, les echamos uno del quizco, eh, para que me calen. Ahí, güey, ni Gamertap, pues ya lo están viendo, que es frontalzopis. Y cuando quieran también. Aquí también esto se pasó de malo. No sé qué pedo, no me puedo... No sé si me... Me perdió de vista por los arbustos. No sé, que no me mató y eso que estaba de espaldas. Pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Bueno, ya estamos a punto de terminar este gameplay. Bueno, ya saben si les gustó, denle like, que comentenlo. Que muy pocos han comentado un gameplay. Y, pues, si les gustó también pasen los favoritos otra vez. Como siempre lo repito. Y, pues, bueno, nos vemos en el próximo video, gente. Bueno, yo soy el Sopis. Y los espero puntualitos para el siguiente video. Bye. Misión cumplida. Un buen día de trabajo. Un buen día de trabajo.